Música Tipos de mujeres, cuando le descubren Un bochinche, si Música Música Nali, vení que con bonito habla, vení Dime puti, que paso, porque estas así No porque andas diciendo que el sábado que fuimos a Rumbia Me encerré con tres manes, ¿ah? ¿Qué? No Si, anda de boquisucia, ya lo contaste a Daniela, a la mija, a Felipe Ah, puti amiga, mírame a los ojos Puti amiga, yo sería incapaz de hacer un bochinche De la única amiga que me ha cuidado, que me ha valorado Y está en mis peores momentos Uy, Nali, te creeré Pero yo voy a buscar a quien el que anda de boquis duro Porque lo voy a estropear Nali, tú no nos acabaste de decir que puti Me metió con tres manes Y vos que pensás que yo le iba a decir Vos no veas como tenía la mano empuñada Prefiero llorar, asustada que adolorida Nali tenía analina ¿En serio? ¿Pero de qué? Sí, la preña, yo que sé Para que veas, bueno, cambiando de tema, Nali ¿Me puede explicar por qué carajo estamos siendo violinistas en la relación de Ana? Ay puti, ¿por qué nuestra amiga y nos pidió que la acompañáramos? Ay chicas, ahí está mi novio Vamos Amor, ¿qué te pasó? Ana, imagínate que me escribió Chiqui a decirme que él era tu mozo No mija, yo no tengo mozo, ¿qué te pasa? Ana, tu mozo me envió un video de lo que hicieron ayer Oye, pero está riquísima, se mochinche Se formó, se formó, se formó Mija, yo no tengo mozo ¿Y esta no eres tú? Mija, manito Tu mujer está contentísima conmigo, ¿viste? Lo siento mija, pero eso está más rico Vamos, pero eso es favoritita Porque tiene el mismo maquillaje y la misma ropa Mija, esa no soy yo Entonces explícame esto Mija, cachón Esa no soy yo ¿Qué? Sí Oye Puti Oye Por Dios Ana, aquí está Chiqui Ana, perdón, salte de lo nuestro porque te amo Oye, pero este mozo es tan exigente Primero que todo, yo aún no te conozco Y me da rabia que me metan en bochinche y que vos no me creas Oye, pero eso fue un puñero, hombre ¿Qué? Hay el mascadero, pri ¿Tiene un chico así tan pequeñito como usted según no tiene novio? ¿Cómo que no? Acá nos encantan los pituzos Puti ¿Cómo es que andas diciendo que me meto con vos? Mi mujer me acaba de dejar allá ¿Cómo así? ¿Tiene un chico así? ¿Tiene un chico así? ¿Tiene un chico así tan pequeñito como usted según no tiene novio? ¿Y qué? ¿Por eso tenemos plata el fin de semana? A ver Puti ¿Cómo es que nos metiste en un bochinche, ah? ¿Vos cuándo nos has visto nosotros robando un ropa así comercial, ah? Puti, puti, puti Puti, puti Puti ¿Dejen eso ahí, hombre? Ay, no chiqui, ¿qué hacemos, puti? Muchos Lleven a mi casa que mi tía sabe qué hacer ¡Migaren! 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 ¡Rabilítenla! ¡Señora! ¡Yo me quemo el elote! ¿Cómo que se me demoya mi muchacha? Váyase, yo sé qué hace, váyase, váyase, váyase ¡Migaren! 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 Ya despertate mujer que ya es güero ¡Migaren! ¡Ay tía! ¿Usted puede creer que por casi me linchan esta gente tan loca? ¡Ay! Esta es porque, güey, te comiste algo y no es por un bochinche ¡Ay tía, pues la verdad es por las dos cosas, pero solamente descubrieron una, el bochinche, ah! ¡Vean! ¡Me tocó que hacerme la pata estirada ahí porque! ¡Ay! ¡Usted vea que yo soy una actora! ¡Una actora de la cosa más profesional! ¡Vuelve a ver ya y llamame! ¡Ay bueno! ¡Te dejo que voy a tirar bochinche por teléfono! ¡Oh my god! ¡Ale a la cola! ¡Una actora de la roca! ¡1, grabando ¿Qué? ¡Muero! ¡Ay, no, no! ¡Dios mío! ¡AN-! ¡Ay, no, no! ¡Ay, du**a! ¡Ale, ala! ¡Ay, du**a! ¡Huea! ¡Ay, du**a! ¡Al du**a! ¡No, no, el du**o! ¡Suscríbete al canal!